Rocky Martínez, campeón de las 130 libras versión OMB. Ha habido un poquito de disputa, ¿verdad? Ha salido unos comentarios para que va el cárcel donde prácticamente te está obligando a pelear con Mikey García. Ya tú estabas buscando esa pelea, pero pues por razones obvias de dinero, en el cual tú entiendes, ¿verdad? Que según se supo que era una oferta que no era lo que tú merecías para una pelea tan grande contra Mikey García. ¿Qué ha pasado últimamente con esta situación? Pues mira, sinceramente, se supone que ya esta semana se deje todo claro si peleó con García o no peleó con García. Si la oferta me la mejoran, creo que la pelea se puede llegar a un acuerdo. Hubieron unos comentarios en los que se dijo que tenías una oferta para enfrentar al campeón de la IBF, de la 130 también, Argenis Méndez, que era una bolsa mucho más lucrativa. ¿En tu mente no ha ocurrido dejar ese título de la OMB vacante si no te hacen una oferta que tú entiendes que es la que tú mereces y buscarías pelear con Méndez? Mira, todo puede ocurrirle. Todo está en cuestión de si no se llega a negociación. Pues sí, si el equipo de Argenis Méndez ofrece una buena oferta, pues también podría ser. Yo estoy dispuesto a pelear con cualquiera. Yo sí, como te digo, soy campeón, fui campeón y creo que peleo por lo justo. Que me paguen lo justo y peleo con cualquiera. Si no se llegara a un acuerdo en cuestión monetaria, porque el problema aquí es el dinero. ¿Tú estarías dispuesto a dejar ese título y volver a hacer como hiciste? Buscar otra vez un título mundial, aunque así sea OMB, AMB, el que sea. De lo contrario, sí, pero creo que las negociaciones, según, ya van bastante adelantadas. Que yo creo que sí, la pelada con Méndez se puede dar. Y en caso de que no se pueda dar, pues sí estaría optando por otro título. Mucha gente piensa que Mikey García es invencible después de esa pelea contra Juanma López. Mucha gente dice que Rocky tiene más corazón que Juanma. Que quizás no tenga la pegada, pero tiene más estilo dentro del ring y que tiene más corazón que Juanma. ¿Cómo tú ves una pelea ante Mikey García, Rocky contra Mikey García? Primero que nada, no me comparo con Juanma ni con nadie, porque son diferentes estilos. Pero creo que ya en mi peso es 130 libras que Mikey tendría que subir, que es diferente división. Y la diferencia es que soy un peleador aguerrido, que asimilo bien y que voy para el frente. Y que sí voy para el frente, para ganarme me tienen que no pierden. Tu público, los boricuas, una vez se enteraron de los comentarios de Paco Balcársel, se molestaron porque decían que ya tú habías peleado con varios retadores mandatorios de la OMB y que tirarte otra vez ante un retador mandatorio, como vimos en China, te tiraron con Magdaleno y fuiste, aunque eras el campeón, fuiste en las de perder y aún así obtuviste la victoria. ¿Qué tú crees? ¿Tú piensas que fue justo esa decisión de la OMB de ponerte a pelear con Mikey García? ¿O tú estabas buscando esa pelea también? Mira, en realidad no es justo. Es una pelea que me gusta. Pero en realidad yo peleé con Bulgo, que fue el número uno. Fui a China, peleé con Magdaleno, que es el número uno. Y creo que Paquito ahí estuvo mal, porque en realidad era la pelea mandatoria. Pero todo está bien y vamos a seguir para adelante. Bueno, Rocky, gracias y suerte en tu próximo combate. Muchas gracias.